Música Pero para que se logren las obras se entrega Manolo Así que hago el compromiso de darle con ganas Con el propósito de brindar espacios más cómodos y seguros a los usuarios de transporte suburbano y foráneo El alcalde Manuel Barro Borgaro supervisó los trabajos de mantenimiento que actualmente se realizan en la central camionera En un recorrido realizado por las instalaciones de la central camionera El presidente municipal destacó que esta inversión superior a 1.136.000 pesos Permitirá atender a los pasajeros de manera ordenada, cómoda, con clima artificial y en especial con mayor seguridad Con estas acciones, recalcó Barro Borgaro, suman 29 cámaras de seguridad instaladas Las cuales cubren la sala de espera norte y sur, el andén federal y suburbano Así como la periferia de las instalaciones de la central camionera Asimismo, se realizó la reparación general de techos del edificio y andenes E impermeabilización de los mismos Mantenimiento permanente de resanes y pintura general Renovación total de los equipos de cómputo y reposición de algunos muebles de oficina Para El Regional TV, Luis Antonio Carrillo